Por Tenebuto y disponible en la app y Peacock Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video para el canal En donde te estaré hablando sobre lo que va a suceder en el capítulo del día de hoy de esta serie favorita Vuelve a mi, serie la cual ya se encuentra transmitiéndose en vivo y en directo totalmente gratis por telemundo Pero si tu eres de esas personas las cuales no tienen el acceso directo a ver día tras día El capítulo correspondiente a tu serie favorita de Vuelve a mi, déjame decirte que has entrado al video indicado Pues en lo que resta del video te estaré hablando sobre lo que se mirará en dicho capítulo de Vuelve a mi En donde miraremos muchas cosas interesantes como las que acabas de ver a inicio del video en el avance En donde para comenzar miraremos el como Nuria estará llevando a las autoridades para que así con las autoridades los Cepeda puedan entregarle a su hijo Andrés Y es que Nuria ya se había presentado anteriormente Pero estos no le hicieron caso y mucho menos iban a entregarle a Juan Diciéndole a Nuria pues que no, que Juan se queda con ellos y que no se los estarán entregando Incluso Amelia le comentó a Juanito que la persona que estaba enfrente de ella era una desconocida Pero que ya todo iba a estar bien ya que llegó su verdadera madre a protegerlo y a cuidarlo Así que Amelia desde un principio estaba en la negación de entregarle a Nuria a su hijo Entonces para Nuria no tuvo otra alternativa más que ir con las autoridades y comentarles lo sucedido Obviamente las autoridades al escuchar que los Cepeda tienen privado de su libertad al hijo de una persona Que no llega ni a los talones de alta sociedad de los Cepeda Estos dudan demasiado de las palabras de Nuria Por lo que estos le comentan a Nuria que si está consciente de lo que está diciendo A lo que Nuria les dice que si, que ella tiene pruebas suficientes que demuestran que los Cepeda Braulio y Amelia tienen a su hijo privado de su libertad y que estos no quieren regresárselo Así que las autoridades no tienen de otra más que presentarse con los Cepeda En donde le dicen que la señorita Nuria afirma fuertemente que ellos tienen privado de su libertad a su hijo Andrés El cual esta por mucho tiempo ha estado buscando entre calle y calle e incluso ha hecho manifestaciones Entonces es ahí donde todo se va a poner muy tenso en el capítulo El cual se está transmitiendo ya que Amelia y Braulio al ver que Nuria va con todo y por todo Pues estos también se estarán poniendo en sus niveles haciendo que las autoridades se vayan Ya que para ese momento estos estarán diciendo que no, que todo es falso y que ellos también tienen prueba Obviamente lo que quieren hacer es ganar tiempo Ya que con dinero pues por ahí dicen que baila el perro Entonces en ese momento Marta y Braulio le comentan a Santiago que si está dispuesta a seguir ayudando a Nuria A quitarle al hijo a Amelia para dárselo a Nuria En donde Santiago les comenta que si que él estará dispuesto para que así Nuria pueda ser feliz con su verdadero hijo Y Santiago poder estar cerca de ella y Andrés puede ser feliz al lado de su madre Entonces ya escuchando de estas palabras Marta y compañía saben que tienen que prepararse porque vendrá lo peor Vendrá unas escenas en donde Nuria hará todo lo posible para que así todo salga a la luz Y así afectar el apellido Cepeda y ponerlos como unos villanos en los cuales pues si son Entonces Braulio ya en otras escenas les comenta a Amelia que a costa y de lo que costa no deje ni permita que Nuria se lleve a Andrés Entonces Braulio para esos momentos ya está muy furioso por lo que este al parecer estará haciendo nuevamente una de sus maldades Nuevamente hará una de sus travesuras afectando a Nuria para que así Nuria se quite de la idea de recuperar a su hijo Andrés Pero Nuria no estará haciendo nada más más que pensar en cómo recuperar a su hijo Por otra parte Consuelo estará muy triste ya que nadie la quiere en estos momentos Y por obvias razones esta entregó para lo que es Nuria lo más valioso Entonces Consuelo estará retirándose de la casa sin el perdón de Nuria Y al parecer esta estará visitando la cárcel en estos próximos capítulos En donde por una parte es muy triste ya que Consuelo estando embarazada pasará mucho tiempo dentro de cárcel Así que en esos aspectos el capítulo del día de hoy será bastante interesante Y es que lo último de lo último lo mejor de lo mejor lo que se mirará a casi finales del capítulo Será el cómo Nuria nuevamente reunida con Andrés está llorando le dice a su hijo Andrés Que ella es su mamá que la recuerde ya que hay que recordar que para Andrés no hay recuerdos de su pasado Y este ha intentado recordar una que otra cosa pero siempre cae en la negación En que no puede y en que él sigue siendo Juanito Cepeda Entonces Nuria llorando y gritando le suplica a Andrés que recuerde que la recuerde a ella Entonces pues Andrés un poco sacado de onda por obvias razones empieza a llorar también Ya que se encuentra en un estado de tensión extrema en donde este le dice mami a Nuria Obviamente Nuria al escuchar que Andrés le dice mami para ella es lo mejor Mientras que para Amelia significa la negación completa Para Amelia escuchar que su hijo Juan le dice mami a Nuria Significa que estarán perdiendo a Andrés poco a poco Ya que este estará recuperando todos sus pensamientos Y claro con ayuda de Santiago y Nuria Andrés poco a poco lentamente recuperará todos sus pensamientos Todos sus recuerdos los cuales se le fueron arrebatados hace mucho tiempo Pero ya no te lo cuento y mejor te invito a ponerte en sintonía con Telemundo Para así ver en vivo y en directo cada minuto de esta exitosa serie La cual se podría decir que ya está más allá que para acá Pues ya se encuentra en su etapa, su recta del gran final Ya que concluyendo dicha serie el Señor de los Cielos novena temporada Estará sustituyéndola Si no de alguna Telemundo nos estará dejando muy acostumbrados a muy buenas series Y es que el Señor de los Cielos empieza a mediados de febrero Por lo que Vuelve a mí tiene lo que resta de enero y los pocos días que le den de febrero Así que no te puedes perder por nada del mundo Ni este ni este próximo capítulo de tu serie Vuelve a mí Y recuerda suscribirte a este canal Tu telenovela día a día Si es que este video fue de tu agrado Antes de terminar me gustaría saber tu respuesta respecto a dos pequeñas preguntas La primera es ¿Crees que entre Nuria y Santiago próximamente vaya a existir alguna relación firme y concreta En donde ni nadie ni nadie pueda destruir dicho amor? Y la segunda es ¿Crees que Braulio intente hacerle daño a Santiago por haber apoyado a Nuria? Todo eso y mucho más Miraremos poco a poco en estos próximos capítulos Y es que estas preguntas se relacionan a lo que se mirará en Vuelve a mí futuramente Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!